Hoy en Tese Deportes Jaime Yoví regresa a Emelec El delantero ecuatoriano que fue goleador con el Bombillo en 2010 llega en condición de agente libre por una temporada Gol agónico de Gonzalo Plata en su debut El ecuatoriano se dio la victoria en el último minuto con un resultado 3-2 entre el Alza de Catar contra el Aljilal Max Verstappen conquista el Gran Premio de Bélgica El piloto cosechó su octava victoria seguida de la temporada quedó por delante de su compañero Sergio Pérez y del Ferrari de Charles de Klerk ¿Te quedaste con las ganas de participar en el reto Jaboline? Esta es tu oportunidad de ganar un SVDFSK560 Suba una foto o un video con un envase de Jaboline a tu perfil con el hashtag RetoJaboline2 ¡Y listo! ¡Ya estás participando! Un reto como este solo Jaboline lo tiene Para más información puedes visitar tsetelevisión.com Yo soy Diego Vaquerizo y esto fue Tese Deportes